Buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos a Lo Es Porque Quiero de última semana de abril y para antes pues como siempre presentar la charla de hoy invitarlos el próximo jueves algo que uno nunca quisiera decir pero toca mi abuelita lo va a dar y ella es artista especialista en pintura en porcelana y se llama Secretos para Pintar en Porcelana, entonces va a venir ella el jueves a contarnos todo ese el arte que ella conoce también antes de presentar al colectivo de Terrasas de la Miel pasan dos tarritos, uno está forrado de calcomanías, los dos pero hay uno que es el aporte voluntario y hay otro que tiene un poquito de calcomanías para ustedes hasta que se acaben y ya vamos a traer las próximas, entonces el día de hoy pues tenemos al, como ya dije al colectivo Terrasas de la Miel nos van a hablar de permacultura un eco de verdad muchas gracias bueno buenas noches a todos antes que nada quiero presentarles a la invitada más especial de esta noche el futuro de nuestra humanidad ella se llama Aura Palma aquí está presente una bulla para Aura bueno y antes antes de empezar queremos hacer un pequeño ejercicio por favor pónganse todos de pie por favor vamos a caminar por todo el espacio vamos caminando y vamos a mirar a los ojos a las demás personas vamos vamos a pararnos enfrente de una persona que no conozcamos a la una a las dos y a las tres muy bien se van a mirar a los ojos se van a presentar se van a conocer que no conozco a la otra Gracias. 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 Necesitamos nuestra herramienta principal, este es el machete, si o no, entonces para poder empezar tenemos que afinar el machete, cuando yo cuente tres, vamos a hacer uno, pa, 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 afilamos, afilamos, a la una, a las dos, y a las tres. Bueno, buenas noches para todos y todas, muchas gracias por acompañarnos esta noche al cabo. Les voy a explicar un poquitico lo que pretende el machetico, lo que pretende el machetico es que todos nos concentremos en la charla y nos despedimos un poquito de la mente de nuestro día a día y de nuestra rutina, es como para concentrar la energía. Bueno, para empezar, vamos a iniciar con un análisis de la época que nos empezamos. Bueno, la idea de esta noche es que vamos a hacer una charla, entonces yo no voy a estar acá para hablar, sino que vamos a intentar hablar y hacer esta charla entre todos. Entonces, si alguien tiene una pregunta, pueden armar la mano, si alguien quiere dar algún aporte también, con mucho gusto. La idea es que aprendamos entre todos y que todos compartamos el conocimiento que tenemos. Entonces, en la actualidad actual hay muchas cosas que están afectando nuestro modo de vida, por así decirlo. Entonces, está el calentamiento global, el cambio climático. Por ejemplo, el año pasado subió, fue el área con mayor temperatura hasta el momento, subió .100 grados de temperatura. Recordemos que el año pasado tuvimos una sequía muy fuerte acá en Colombia en Colombia, en donde, por ejemplo, en Aguajira murieron muchos animales, tuvimos muchas muertes de chigüiros. Entonces, eso es como nuestra… La realidad es que el cambio climático es real, está pasando, ¿cierto? Estas son algunas imágenes de lo que ocurrió el año pasado acá en nuestro país. Otro es el pico del petróleo, en donde existe una probabilidad que el petróleo va a alcanzar su clima, ¿cierto? Su punto más alto de producción, donde estamos extrayendo la mayor cantidad de petróleo en este momento. En este momento estamos en el punto máximo de la extracción de petróleo, ¿cierto? Después de alcanzar ese pico, llega un desequilibrio, que se muestra ese desequilibrio. Entonces, la producción de petróleo va a caer, va a disminuir. Y eso va a acarrear consecuencias muy graves en todo el mundo, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque dependemos del petróleo por a todo. Los carros transportan nuestros alimentos a las ciudades, desde donde vienen. Tenemos un intercambio de alimentos a nivel mundial. Tenemos un claro ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos en el 2005. ¿Qué pasó en Estados Unidos en el 2005? El petróleo cayó, 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 desontraer. Por varios factores. Uno de ellos fue, los fundamentalistas decidieron que Ira rompiera relaciones con Estados Unidos. En Estados Unidos, en su crisis por el déficit de petróleo, quiso entrar a relaciones con Irak para poder traer el petróleo de alimentos a Estados Unidos. Los que no salieron sin dinero, aunque no. Entonces, Estados Unidos estuvo seis meses sin petróleo en algunos estados. Esto llevó a que mucha gente estuviera desempleada, a que muchas personas no pudieran salir a trabajar. fue un colapso para las personas imagínense las personas no podían salir a trabajar las gasolineras no tenían gasolina ¿qué más? ¿cómo se les ocurrió a ustedes? ¿qué había pasado? seis meses se estuvieron así aquí hay un video que ustedes pueden sacar de internet si lo quieren ver que se llama ¿qué sería el mundo sin petróleo? en donde cuentan lo que pasó en Estados Unidos en el 2005 para que ustedes vean las imágenes y lo frágil que es el sistema la función es exponencial esto nos habla de que en este momento está creciendo mucho la población estamos en nuestro punto más alto de crecimiento poblacional debido también al petróleo entonces como hay una mayor cantidad de energía los seres humanos nos estamos reproduciendo mucho eso está haciendo de que haya muchas partes hambrunas ¿por qué? no porque no hayan alimentos porque en realidad nosotros producimos alimentos para alimentar a toda la población muy bien que hay en este momento que son unos 7 mil millones de habitantes y tenemos para alimentar esa cantidad de personas muchísimo más pero ¿qué hace que haya una en ciertos lugares del mundo? ¿ustedes qué piensan? la riqueza la riqueza la riqueza muy bien bueno en el 2050 vamos a tener 10.5 millones de habitantes más entonces otro tema muy importante es que estamos perdiendo nuestra diversidad biológica en esta locura de estar produciendo alimentos muchas personas muchas personas están cultivando 5 mil hectáreas de solo una especie de por ejemplo 5 mil hectáreas de maíz eso hace que se pierda la diversidad y de que nuestro sistema sea mucho más rápido cuando nosotros tenemos un monocultivo y cada año estamos sembrando ese mismo monocultivo durante 10 años estamos sembrando maíz y maíz y maíz eso agota la tierra y aparte de eso si le aplicamos glucidas ergicidas flagricidas abonos con algo químico o algo tóxico esto agota demasiado demasiado la tierra así que la tierra se vuelva estéril y deje de producir alimento entonces ese es un problema que que sustituimos en la actualidad pasada alternativas a esto está por ejemplo la charepa en los en los mayas que es que ellos anteriormente cultivaban tres especies juntas que eran el maíz la última maya y el frijo ellos le llaman las tres hermanos entonces este tipo de prácticas ancestrales le apuntan a a la diversidad a que no solo tengamos una especie en nuestra tierra sino sino más como es hay muchas más especies pues tenemos también los abonos verdes que se pueden sembrar con otros cultivos y los abonos verdes le ayudan a al cultivo a que sean mucho más fuertes y a que tengan una mayor producción de de frutos la pérdida de la diversidad biológica y cultural el sistema nos está llevando a que seamos todos iguales a que todos nos gustamos igual a que las mujeres tengamos la tendencia a vestirnos igual a a a a a a como igual estamos perdiendo la identidad por por aparentar eso nos está llamando se llama aparentar al materialismo la idea de la de la cultura es apuntarle a la diversidad biológica y cultural diferentes personas de diferentes pensamientos de diferentes culturas con diferentes colonias y a que seamos cada uno de nosotros desconexión con el ser bueno esto es lo más claro pues no sabemos los los ciclos no sabemos la luna cuando está creciendo qué influencia tiene la luna sobre los cultivos y sobre nosotros mismos y si en realidad ella tiene una influencia sobre nosotros no nos damos cuenta de si estamos todo el tiempo en una en una oficina no nos damos cuenta si hace sol si hace frío si llovió si es campo estamos totalmente desconectados de lo que pasa en el medio entonces si hay un cambio climático no nos gusta en realidad que se trata de eso los alimentos los alimentos tienen un ciclo por ejemplo en los países estacionarios la naranja produce antes antes del invierno ¿por qué producen desde el invierno? porque en el invierno nosotros necesitamos difaminarse entonces la naturaleza tiene ese ciclo que nosotros desafortunadamente ya no ya no conocemos y ya no sabemos el sistema siempre quiere producir una naranja siempre quiere producir una naranja y al tiempo del sistema o sea rápido ya ya por eso existen todos los agrotóxicos y por eso se está armando ahora mucho los órganos genéticamente modificados que si bien son rápidos y de rápida producción están amigando muchísimo nuestra nutrición y por ende nuestra salud los ciclos naturales esta canastita aquí pues vamos al supermercado y cogemos todo del refrigerador y no sabemos muchos niños creen que que todo sale del supermercado no saben que esto sale de la tierra no conocen las plantas y no saben el ciclo de estos ¿cómo nos afecta esta información? ¿cómo nos afecta todo esto que está pasando? bueno ¿ustedes qué creen? no nos afecta ser libre ¿cómo quieres sentir no sentirse libre? si no me doy cuenta que yo no soy libre no siento nada pero si me doy cuenta que yo no soy libre sentiré sentir imprudencia o sentir imprudencia que hay imprudencia que hay imprudencia que hay imprudencia para liberar pero yo sé que no somos como tan consciente que los cuidados son amigos porque la infección pero que es como día a día son amigos Gracias. 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 A mí no es de echarle la culpa al sistema, al capitalismo, es que nosotros, y látigo, y látigo, y látigo, es ver lo que estamos haciendo y cambiarlo. Hay muchas personas como él, todavía en la ciudad. A mí, no. Yo no veo la ciudad. A mí me encanta la ciudad. Yo creo que la ciudad la podemos transformar, y podemos hacerla muchísimo más amigable. Eso depende de cada uno de nosotros en realidad y saber de que nosotros somos los gestores del cambio en este momento y que debemos empezar a dar los cambios. Mucha gente ni siquiera acepta esta realidad, la anhela completamente. ¿Por qué la niega? ¿Por qué sí la acepta? O sea, pero enfrentado entonces a qué hago para que cambie. Y si qué hago para que cambie significa que tengo que dejar de consumir, me da mucho miedo. Y si eso significa a qué tengo que dejar de aparentar, me va a dar mucho miedo, porque entonces te van a decir mis amigos, voy a estar sola, ¿cierto? Todas esas cosas nos afectan. Sentimiento de culpa, enojo, ira, buscar culpables. Ahora eso es culpa de santos. Y como siempre la solución es empezar desde ahí, empezar a sanar nuestras heridas, empezar a escucharnos verdaderamente y a transformarnos. Y así es como ustedes. Los que tienen pos, liderazgo, 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 lo que está haciendo hoy, lo que hay en ustedes en la fin, en los primeros, en el sábado, cuando ustedes, como era taller, eso va a ser mucho, eso va a ser una latinilla. Sí, eso viene con la mecánica, ya hace mucho. Y hoy por hoy se han visto cambios muy grandes, dentro de las que estoy en la ciudad. Y ustedes lo han llamado la libra de cambios. Es por eso que nosotros, o sea, estos cinco puntos que acabamos de tocar son solo cinco ejemplos de cosas que están pasando y que son reales, les voy a recordar rápidamente el cambio climático que es una realidad, hasta es tema con el taxista cuando uno se sube con el, ¿cierto? ¡Qué calor tan rápido se está viendo! Sí o no, cambio climático, descenso energético, ya nos va a caer el petróleo que vamos a hacer, la función exponencial, somos muchos, somos demasiados, pero ese no es el problema, sino que están las tierras mal distribuidas, cada vez somos más y cada vez están más mal distribuidas. El otro era la desconexión del ser, eso que hablábamos, del sol, ¿no? Y la pérdida de diversidad biológica y cultural, o sea, ahora a todos pues nos tiene que encantar ir al tesoro o a huyero, ¿no? Entonces es como el parche, pues, ¡uh! ¿Sí o no? Entonces, ¿qué decimos? ¡Horrible! Es horrible, sí o no, parece horrible, pero no, no es horrible, nosotros decimos que este es el mejor momento de la historia de la humanidad, porque somos nosotros todos los responsables de hacer este cambio, ¿sí o no? Y nosotros hablamos de resiliencia, ¿quién conoce el término resiliencia? ¿Quién nos puede compartir? ¿Qué es resiliencia? ¿La capacidad de un sistema de recuperarse cuando van a entrar en el estrés? ¿O la capacidad de recuperación? La capacidad de responder ante todo esto que nos está pasando, ¿cierto? Entonces, si no resilimos, solo vamos a seguir ahí, unos huevones, ¿sí o no? Entonces, acá tenemos una definición de resiliencia, pues, la habilidad de un sistema para absorber choques o disturbios y mantener sus estructuras y funciones básicas y mecanismos de retroalimentación. Entonces, esta charla, pues, es de permacultura, es esa forma de resilir. Me gustó mucho este nombre, él me dijo, ve, ponerle un nombre a la charla, no sé qué, yo qué le pongo, un eco de verdad. ¿A qué le suena ese nombrecito de un eco de verdad? Claro. Más cosas, como el eco de que haces cosas que no van a decir lo que pasa, que sea algo que sea verdadero, y también como, cuando el mundo habla del ecológico, del ecológico, yo sé que ya te volvió como cliché, todas muchas cosas, entonces ya como que no va a decir que de verdad sea lo que pasa. Claro, ese es el eco de que haces cosas como todos, ese eco. Claro, es como, bacano eso porque fue esa la idea, esas dos cosas, es un eco que antes, cuando llegaron los españoles, yo estoy seguro que algún indígena acá gritó, ojo, ojo, ojo con la verdad, y acá está llegando ese eco. ¿Cuál es la verdad? ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? Entonces ese eco que dice ella del sonido que todavía está lejos, el sonido sigue acá. Y el eco de verdad, no el eco engañoso de ecoglifosato, ¿sí o no? Claro. Entonces, bueno, la permacultura, dale, la permacultura, el abuelo de la permacultura, podemos decir que es Mazaro Woka, un japonés que nunca mencionó esta palabra ni sabía lo que estaba haciendo, él hacía agricultura natural, ¿cierto? Él tiraba, él fue el que cimentó las bombas de semillas, que ahora por ahí suena, ¿no? Por ahí se hace. Y empezó a sembrar, pues, como bosques, como estilos, fue el primero. Y bueno, basados en él, después llegaba Bill Mollison y David Holgrim, David Holgrim, alumno de Bill Mollison, en Australia a finales de los años 70, también como una respuesta a lo que estaba pasando en esa época, que era la Revolución Verde. La Revolución Verde que nace en Estados Unidos con la mecanización, el regadío, los plaguicidas, los fertilizantes y la bioingeniería, esos eran los cinco pilares, supuestamente para acabar con el hambre del mundo, ¿no? Pero ellos no estaban pensando en eso, ellos estaban pensando como cosa rara en hacerse multimillonario, ¿cierto? Bueno, entonces Bill Mollison, como respuesta a eso, ahí se mete a su terreno y empieza a hacer nuevas formas, nuevas técnicas. David Holgrim, su alumno, o no alumno, porque sí lo sino su aprendiz. Entonces crean, pues, este concepto de permacultura. Hay algunos libros de cada uno de ellos, al lado de la foto, por si a alguien le interesa. El más famoso de Fukuoka es La Revolución de una Orisna de Paja, y, bueno, de Bill Mollison, en realidad todos, y de David David también, son de buenos. Muy recomendado el libro de la Revolución de la Revolución de una Orisna de Paja, Mazanobu, Fukuoka. Él fue un científico, ingeniero agrónomo, él trabajaba en un laboratorio y él de un momento a otro despertó. Y se salió del laboratorio, renunció y dejó todo tirado, y se fue a caminar por las calles de Japón, lloviendo en la madrugada, y dijo, no, yo no puedo seguir en esto, esto no es. Entonces, se fue a la pica de sus padres y empezó a implementar la agricultura natural. Él se demoró muchísimo en crear ese sistema. Pasó años observando la naturaleza y aprendiendo de la naturaleza. ¿Por qué se dice que Mazanobu, Fukuoka, es el padre? Porque para los diseños en permacultura se necesita muchísimo de la observación y de la interacción con la naturaleza. ¿Qué fue lo que hizo Mazanobu, Fukuoka? Él estuvo muchos años mirando cómo el cultivo de naranjas que había en la pica del papá no necesitaba ser plateado, no necesitaba de abonos químicos, sino que los dejó y los dejó que crecieran naturalmente. El papá, él en un momento le quitó el terreno y le dijo, no, usted me está dejando que se me dañe todo el cultivo. Se me montó, se me montó la vida. Váyase que usted no sabe lo que está haciendo. Y Mazanobu, Fukuoka no le paró bolas y se fue a otro terreno y empezó a experimentar con el arroz. Para ver el arroz, en qué época del año, naturalmente le crecía sin necesidad de inundar los terrenos, sin necesidad de hacerlo de la forma convencional. Y le funcionó. Ustedes buscan en internet y van a ver que él era el mayor productor de arroz en China, en Papón. Solo con agricultura natural. Sin aplicación de agroquímicos, sin ninguna aplicación de agroquímicos. Solo con observación. Y Bill Mollison y David Hobbie, lo único que hicieron en realidad fue juntar muchas ramas del agro y con todo ese conocimiento, cómo utilizarlo a favor de la naturaleza y a favor nuestro. Cómo hacer un diseño hacia nuestro favor y empezar a hacer ciclos cerrados de consumo en nuestras vidas. Bueno, ellos, entre Holgrim y Mollison, pues acudieron este término como permacultura, que en principio desde la práctica, en realidad estaba esto, era permanente agricultura. Sí, pero después ellos viendo todo lo que había alrededor de eso, se dieron cuenta que era toda una filografía, ¿no? y que era permanente cultura, porque alrededor de todo eso estaba nuestra cultura. Es muy importante porque, por ejemplo, ahora muchas palabras han perdido la cultura, que es de la... tiene realidad del campo, de la agricultura. Como por ejemplo, agroecología. Agroecología no tiene... perdió la palabra cultura, pues. Agronomía también. Y muchas cosas nos están desligando de la naturaleza. Estamos perdiendo nuestra cultura. Bueno, hay... hay... tantas definiciones como permacultores, pues, porque... el que se mete en esto, esto es un viaje sin vector, y el que se mete empieza a dar su... su propia definición, y está bueno porque... empiezan a generar diferentes formas de ver cómo son las cosas, y... y no... y no queda como... como una definición de... de universidad. Pues, este... esta y ya. Y no que se va construyendo con el tiempo. Eh... para David Holgrim y Morrison, pues, que también tienen muchas definiciones. Una definición que me encontré ahí buena, es el sistema de planeación y diseño de asentamientos humanos que ayudan a la creación de una cultura humana permanentemente sostenible. Yo... la defino como una caja de herramientas para la sustentabilidad. ¿Cierto? Porque es ahí donde vamos a encontrar... todas esas herramientas que necesitamos para... poder ser sustentables en el tiempo. Esta... tiene cuatro bases. La permacultura. La primera es la naturaleza. Es... esa conexión. Es ver cómo se... cómo se comporta. Qué pasa ahí. Cómo jugar con ella. La... Mari... Mari me estaba abriendo. La... la segunda es... el conocimiento ancestral. Eh... tratar de recuperar todo eso que perdí. Y que yo... toda esa sabiduría que tenían y ese conocimiento... que he vuelto. Y hay mucho que todavía está... inclusive... inclusive acá en Medellín. somos... somos... pioneros... en el mundo... en ese... en esa recuperación del conocimiento ancestral. Acá estoy hablando de la pedagogía de la madre tierra de la Universidad de Antioquia. Que es... eh... una carrera para... para indígenas, con profesores indígenas de todo Colombia, donde se está recuperando todo eso. Entonces... entonces... recuperar esto... tener en cuenta la naturaleza. Pero además tener en cuenta... el conocimiento... tradicional... cierto... que fue el que... de algún modo... trajeron los españoles... que en Europa ya se estaba desarrollando... que no se le quita ningún mérito tampoco... porque... por... por mucho tiempo antes de la revolución industrial... fue la que alimentó... pues... a todos los pueblos. y además... el conocimiento nuevo... ¿no? que son todas las tecnologías que tenemos hoy... que... inclusive pueden ser gracias al petróleo... sí... perfecto... pero que son... una alternativa y que... y que están buenas, ¿no? entonces... es... es el saber mezclar esas cuatro cosas... no es quedarnos con uno... no es decir... ah... este... se cree indígena... que eso lo hace de conocimiento ancestral, ¿no? y llega otro... ah... yo vendo paneles solares y... pero... no me importa que pensaban los indígenas... ¿cierto? a... así... a eso me refiero, ¿no? como... hacer la mezcla de todo... y así... buscar una integralidad entre... todos estos conocimientos... respecto a la naturaleza... Bill Morrison decía... se podrán... derrumbar las universidades... pero si se derrumbó... si se destruyen los bosques... no estamos en nada... en los bosques... está... toda la... toda la... todo lo que tenemos que saber... si vamos a... sembrarnos allá... vamos a entender un montón de cosas... que acá no... no saben... después la permacultura habla de... de... tres éticas... fundamentales... que tenemos que seguir... como seres humanos... y en cualquier cosa que hagamos... la primera... es el cuidado... el cuidado de la tierra... no somos dueños... solo pertenecemos... la cultura de hoy... parece que... solo fuéramos dueños de esto... si o no... hacemos lo que queramos... con ellas... y damos este palo... pum... entonces... la... la... como no la entendemos... desde la cabeza... siento que... desde el corazón... lo mínimo que me dice la tierra... es respeto... no la entendemos... pero nos creemos que la entendemos... si o no... el segundo... es el cuidado de las personas... toda... toda persona... sin importar la raza... el color... la clase social... o cualquier diferencia... tiene... tiene derecho al alimento... al agua limpia... al aire puro... al respeto por sus culturas... por sus lenguas... por sus condiciones de paz... y por su libertad... es muy básico... es como... yo a veces... en estas charlas... aparte de que... me lo recuerdo a mí mismo... porque... no es que yo sea pues... acá una... perita en dulce... si o no... pero... pero digo... es increíble... como es de básico es... y como no lo cumplimos... si o no... pues... es impresionante... y el último... la repartición... me gusta... los excedentes... acá muchas veces... se generan... discusiones... que... que repartición... este es comunista... este es socialista... guerrillero... no sé qué... no... no se trata de eso... se trata de... de... compartir los recursos... de vivir en comunidad... eh... lo escucha... aunque ya... el excedente... de sonrisa... que tenemos por la mañana... al vecino... si o no... y el conocimiento... cuando llega... a más tiempo... cuando llega... con el conocimiento... de la ciudad... se puede... se puede... generar... en la comunidad... muchas... 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 con esto... en la tierra... es muy importante... estas tres éticas... para mí... son muy importantes... hay muchas personas... que dicen... hacer permacultura... porque diseñan... porque hacen diseños... pero no practican... estas tres éticas... entonces... para mí... no hacen permacultura... la base de la permacultura... son estas tres éticas... esto... es... lo que hace... estas éticas... hace que... que... cambiemos... hace que... nuestro ser... cambie... y se transforme... porque es que... lo primero que yo... tengo que hacer... como permacultura... es tener en cuenta... la tierra... respetar a la tierra... saber que ella... es mi guía... que ella... es mi madre... que ella... es la que me enseña... a mí... siempre... tener en cuenta... cuidado... a las personas... la persona... que no pida... a las demás personas... no puede decir... que está haciendo permacultura... si yo... a una persona... estoy cuidando... a esa persona... si a esa persona... la estoy haciendo... trabajar más... de lo que debe... trabajar... no estoy cuidando... a esa persona... entonces... siempre cuidarnos... entre nosotros mismos... a los demás... y la repercusión... de los excedentes... como digo... compañeros... conocimientos... también es un excedente... con respecto... a ver... un amigo... la semana pasada... mi curso... de cromatografía... nos contaba... al respecto... de... de... ese conocimiento... de la cromatografía... que viene... casi 100 años... atrás... como... apenas... ahora... está la lengua... él nos decía... no... esos papeles... dolían maluco... de... de... nosotros... los científicos... tenerlo acá... en el sobaco... guardaditos... no... el conocimiento... es para todos... también... tiene que ser... para todos... y sobre todo... para los campesinos... para quienes todavía... tienen... de cambiar... se cuenta... que... este movimiento... a la final... va a llevar... a la gente... a los campos... es que... claro... no es... productivo... con qué parte... tecnología... pero... con esos... ya... con... un mercado... una comunidad... limpieta... lleva... a otro año... para que se va... y luego... estar... en el campo... por ahí... una vez... también... nos dijeron... es que... neopampesino... me parece... muy... neopampesino... dale... bueno... en la permacultura... también tenemos... unos principios de actitud... por eso... vamos a pasar rapidito... así... no se nos... acaba el tiempo... estos principios de actitud... son muy importantes... sino... no solo son en la... agricultura... sino en todo... ¿cierto? en la actitud... que tenemos ante la vida... entonces... integrar... en vez de... segregar... integrar... en vez de... segregar... ¿cierto? es... es esto... bueno... lo que acaba ella... de los... monocultivos... es que le debe... sacar todo... y dejar los monocultivos... o si lo vemos... acá en Medellín... entonces... se entregamos a... a los pobres... o a los desplazados... que llegan a la ciudad... para allá... para los cerros... no... vamos a traerlos... a integrar... ¿si o no? trabaja con la naturaleza... y no en contra de ella... es muy claro... cooperación... y no competencia... es el que menos... se baja en Medellín... acá va... en el mundo... y en el mundo... ¿de acuerdo? o sea... es increíble... pero incluso... dentro del mundo... de la permacultura... también... un poquito de competencia... y como... a ver qué... a ver cómo vamos... y pues... estamos trabajando... para cooperar... para competir... no pisamos las mangueras... como dicen acá... hablamos de la... comunosuficiencia... en vez de la... autosuficiencia... ¿cierto? es la eficiencia... comunitaria... es eso... de estar... en red... de estar trabajando juntos... no... no irnos... a encerrar... pues... a la granjada... paradisiaca... permacultural... donde tenemos todo... pero no lo compartimos... somos nosotros... aparte de que no se puede... porque no... podemos sembrar todos... necesitamos otras personas... que hicieron otras cosas... y queremos... ser comunos... suficientes... ver oportunidades... sino problemas... esto es lo mismo... que el problema... la solución... escucha... sean caldas... por ejemplo... le dicen... cielo roto... nosotros estamos ubicados... en caldas de Antioquia... a eso le dicen... cielo roto... y todo el mundo dice... ver esas caldas... que llovera... que... no sé qué... tres mil... eh... milímetros cúbicos... de precipitaciones... anuales... o sea... es una cosa absurda... todo el mundo dice... que problema... tan grande eso allá... pues no es un problema... nosotros... ese agua lluvia... nos puede hacer... los independientes... de PM... y de los apoditos... multiveredales... por ejemplo... entonces... es una solución... de PM... eh... hablamos de abundancia... ilimitada... o sea... la permacultura... busca la abundancia... ilimitada... y decimos... que el único límite... es la información... y la creatividad... del diseñador... de permacultura... ese es el único límite... porque el resto... es ilimitado... mínimo esfuerzo... máximo beneficio... 99 horas... de pensar... una... de trabajar... después... de trabajar... 99... y... tenemos otros... principios de actitud... que están en la siguiente... diapositiva... que son... mantener un enfoque... local... pensando... globalmente... pero... actuando local... es decir... por ejemplo... nosotros allá... estamos empezando... a hacer red... con los amigos... con el local... con las personas locales... tratando de comprar local... tratando de vender local... tratando de hacerlo... todo local... saber cuándo tiene suficiente... si o no... pues... saber parar... la riqueza... yo... yo me pregunto... estos personajes... millonarios... ¿pa' qué tanto? ¿qué hacen con tanto? pues... Donald Trump... ¿pa' qué tanto? ¿sí o no? ¿pa' qué tanto? ¿sí o no? devuelve algo... a la naturaleza... por cada regalo... que te da... esto que... algunas culturas... llaman... pagamento... ¿sí o no? diseña... para cada situación... específica... o sea... es muy diferente... ir a diseñar... una fincada... en Caldas... en la vereda... La Mier... que diseñar una... en Santalén... por el clima... por las precipitaciones... por la cultura... por las costumbres... por todos los factores... esos son... principios de actitud... y ahora... les voy a hablar un poquito... de la flor de la permacultura... que son los campos de acción... y... van a ver que... todos nosotros... nos vamos a identificar... por lo menos... con un pétalo... y van a ver que... todos nosotros... podemos hacer parte... de este cambio... y podemos... trabajar... en conjunto... ayudándonos... y cooperando... entonces... la flor de la permacultura... son estos campos de acción... que les menciono... tienen... en el centro... las bases éticas... las tres bases éticas... que les mencioné ahorita... y las... y las... y las... y los pétalos... se habla de... de estos campos de acción... esa... espiral que se muestra ahí... habla de la intercomunicación... que tiene que haber entre esos pétalos... entonces... el primer pétalo... es el manejo de la tierra... y la naturaleza... en este pétalo... encontramos... todo lo que es... agricultura... eh... por ejemplo... sistemas forestales... bosques comestibles... técnicas... ancestrales... técnicas... tradicionales... eh... tecnologías... nuevas... que cumplan la ética... entonces... todo lo que podamos hacer... mientras cumpla las éticas... y los principios de actitud... es bienvenido... no es un sistema cerrado... sino que... está siempre conociendo... y aprendiendo más... entonces... ahí está... todo lo que tiene que ver... con el manejo de la tierra... después encontramos... los ambientes construidos... ahí tenemos... bioconstrucción... acá tenemos... al capitán... Jonathan Palma... bioconstructor argentino... un grosso de grosos... lo dicen allá... autoconstrucción... hacernos nuestra casa... es muy diferente... cuando uno le pone... la española... y llega ya... cuando la casa está terminada... a cuando... uno le ha metido... toda esa energía... a la casa... de poner adobo y curador... entonces... hablamos de... autoconstrucción... desde el diseño... ¿no? ¿cómo la quiero? ¿dónde la voy a ubicar? ¿por qué la voy a ubicar ahí? ¿cómo va a ser ese diseño? es saber... es hacerte... es apropiarte... de tu vida... es responsabilizarte... de tu vida... no significa que... vamos a tumbar... todas las casas... y lo que está construido... pues... no... eso lo podemos modificar... eso lo podemos adaptar... y eso lo podemos hacer... de... agradable... para nosotros... llegar y decir... que bien... llegue a mi casa... no recuerdo que... una vez... yo... no sé... creo que... digamos... porque... me decís... que... vea... eso... 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 es... eh... ignorancia... definitiva... que viene... hace muchos años... y que... podemos ver... casas... que tienen más de... 500 años... que son hechas... en tapia... y que son... totalmente... térmicas... totalmente... se separan... por ejemplo... las... las ondas... el wifi... no funciona... ni en esas casas... no es cabrón... todo... funciona... en una... plantecita que está... entonces... eso... es bueno... para nosotros... ahí... también tenemos... bueno... materiales de construcción... naturales... recolección... de uso... de agua... que se siente... identificado... un arquitecto... un constructor... nadie por acá... yo... yo... también... bien... después tenemos... herramientas... y tecnologías... en herramientas... y tecnologías... encontramos... ecotecnologías... tecnologías... apropiadas... herramientas... eh... manuales... energía animal... y sin máquinas... a veces... también podemos encontrar... la mezcla de dos... si... por ejemplo... el bono... que está allá... en el celular... me contaba... la semana pasada... de las casas... flotantes... que... que... desarrollan... yo siento que ahí... se mezclan los dos pétalos... herramientas... y tecnologías... y ambientes... construidos... si o no... entonces... también se empiezan... a interconectar... los cosas... en herramientas... y tecnologías... también podemos encontrar... bici máquinas... eh... paneles solares... energía solar... que más... baños secos... para generar... humanácea... es muy fácil... de... de... de aplicar... otro pétalo... que tenemos... es la educación... y la cultura... eh... si bien... sabemos que estamos... en sobrepoblación... digamos que... lo que necesitamos... es que los... permacultores... tengan más hijos... porque esto... porque esto es un... esto es un... esto es un... esto es un proyecto... ojo a este dato... esto es un proyecto... a siete generaciones... nosotros... no vamos a ver el cambio... pero si logramos... dejar esto... por generación... en generación... en siete generaciones... tenemos un mundo mejor... entonces... a tener hijos... es... es increíble... los... los miedos... que nos ha hundido... el sistema... ahora muchísimas personas... tienen miedo... de tener hijos... porque... cómo... 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 los voy a ayudar... a crecer... para que estén bien... los miedos... claro... pero el tema... es... quién tiene los hijos... así... no... 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 yo quería decir algo... desde que lo digo... porque es que... si es verdad... que... los humanos... pero... también depende... de la formación... que es el montón... de gente... porque... los está formando... como ya dije... con un montón de cosas... que lo que proponen... son los estándares... de tener más... porque tener más... es ser mejor... entonces... si vos... si vos estás... en esta... en esta cultura... y les enseñaste eso... es verdad... que el mundo empieza a cambiar... desde adentro... desde la formación... de los niños... con los valores... diferentes... sí... aunque no... 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 ahí... 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 estamos de acuerdo... ahí... estamos de acuerdo... y pido perdón... por eso... porque no es una cosa... para que mi genética sea mejor... nada de... no... sino de ir a trabajar... con esas generaciones... por ejemplo... ir a trabajar... a las poblaciones... ir a trabajar... a la escuela... a hacer... un sistema educativo diferente... trabajar... con un sistema educativo diferente... entonces... se habla... de educación... en casa... lectura del paisaje... cultura de transición... artes participativas... valores... y servicios comunitarios... recreación... común... ese... ese trabajo... yo le añadiría... el trabajo... por la gente... que está... yo siento... que... con esto... yo... un día... pensé en eso... también... que... 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 ahí está... bueno... ese trabajo ahí... pues que no sería... exacto... que no... que no se trate sólo... para niños... sino también... para adultos... y personas... que necesitan... ese tipo de trabajo... también se habla... de... de... pedagogías alternativas... yo sé... eh... Valdorf... y un montón de... pedagogías que hay... que lastimosamente... lo que pasa hoy... es que son carísimos... los colegios... de... cierto... entonces... cómo llegar a que... a que podamos... tener acceso... todos... y todos nuestros hijos... y todos los hijos... de quienes no tienen esas posibilidades... eh... eh... volve atrás... después tenemos el pétalo de salud y espiritualidad... ahí encontramos... parto en casa... lactancia materna... medicina alternativa... y tradicional... yoga... otras prácticas... de armonía... mente... cuerpo... comida y nutrición... integral... reflexión vivencial... desde las culturas ancestrales... es todo esto... es... también hace parte de la reconexión... hombre... desde cuando... desde cuando... desde cuando... las... las madres... perdieron eso... tan lindo... que es un parque... si o no... y ya van... y... y eso es... a la verra... que chafriga... cesárea... a ver... si... es así... eh... si... me... pues... como... sobre... me dice... medicina... antes nativo... ha pasado... un segundo... en la medicina... antes nativo... cuando... antes... existía la medicina... la medicina... entonces... porque... cuando uno... ya hemos perdido... pues... volver a... como dice... ya... porque... es lo que es... claro... es lo que es... y lo peor de todo... es que esa tradicional... cuantos años tiene... es jovencita... acaba de empezar... y ya... nadie cree en la otra... claro... si o no... entonces... bueno... y que también tiene que ver con... eh... preventiva... medicina preventiva... antes que... cierto... entonces... cómo nos alimentamos... qué estamos comiendo... tiene que ver con eso... después de los propietarios... lo que tenemos es... economía y... finanzas... mercados locales... eh... inversión ética... voluntariado... mano vuelta... trabajo común... monedas alternativas... truques... truques con facilitador... hay uno que me gusta mucho... y que... y que... es una propuesta... que... estamos desarrollando... cada vez más allá en Caldas... con otros actores... que están haciendo lo mismo... que se llama banco de tiempo... entonces... yo voy a tu finca... a... a trabajar cuatro horas... se me anotan esas cuatro horas... a favor... cuando... cuando yo metí cuatro horas más... voy a ese banco... le digo... eh... eso es cuatro horas de año... entonces... viene otra persona... y me da esas cuatro horas... y le anotan a él... bancos de tiempo... eso es... bien bacán... se ha pensado... se ha pensado... se ha pensado... se ha pensado... de la tecnología... de integrar esas... productoras... y de integrar... por medio de acciones virtuales... no sólo se ha pensado... sino que se ha implementado... ahora es una página... que está desarrollando eso... lo... lo triste de eso... pues... y sin herir sus actividades... es que es un mercado... sólo parte de un lado... ¿me entiendes? entonces... por la física... entonces... una... una persona... no... por los... altos precios... ¿por eso es logístico... o por... el que está mediando... está ganando el día... pues... si... yo creo que es porque... el que está mediando... porque dicen... como es verde... como es orgánico... entonces... no... el minuto orgánico... debe ser para todo... sí o no... creo que es que... vea... eh... después de la guerra mundial... dijeron... de la segunda guerra mundial... dijeron... ¿qué... ¿qué sigue? no... pues... sigamos en... guerra mundial... pero... calladito... a donde los atacamos... a todos estos pobres... al estómago... desde antes... de la segunda guerra mundial... bueno... y entonces... ya... ya... vamos a irle dondeando... eh... pero... voy a terminar... calpétales... les voy a pasar muy rápido... una presentación... desde razas... muy rápidamente... entonces... tenemos la economía de finanzas... eh... donde... donde pueden haber... diferentes sistemas... tenencia de la tierra... y gobierno comunitario... cómo hacemos... cómo hacemos... estos procesos... que son mucho más largos... que ahora... ojalá se empiecen a haber más en Colombia... con... eh... espacios... campesinos... entonces... en esta flor... podemos encontrar... eh... yo creo que... ¿cómo es? control tab... alt tab... alt tab... ahí ya... su tab... ah... ahí... eh... eh... entramos todos en esto... y cada uno se puede especializar... en una cosa... y empezará a formar redes... y hacer cosas... entonces... está muy bueno... ya se nos está pagando el tiempo... quería compartirles un poquito... de quiénes somos... eh... eh... somos... terrazas de la miel... la de... estamos en Caldas... Santiago ya... veinte minutos... eh... al sur... la de... pues... por la autopista... dos mil pesos de bus... estamos desde el primero de noviembre... del... del año pasado... empezamos a funcionar como... centro de referencia pues... yo llegué ahí... no había nada... ahí conformamos un equipo... ah... bueno... tenemos antes... eh... nuestra visión pues... que armamos ahí... que sigue en construcción... dale... eh... centro de referencia de permacultura... que promueve... que promueve buenas prácticas... de sustentabilidad... para la reconciliación... con la madre tierra... y con el pueblo colombiano... por medio del impacto social... y ecológico... a nivel local... y nacional... dale... el equipo... bueno... somos... que viene... que está acá presente... eh... Carolina... que no vino... José Mario... que no vino... Mari... que está ahí... comiendo pera... que está acá presente... mi madre... que fue quien abrió el espacio... y está trabajando... con nosotros... y... yo... que soy... Julián... somos seis personas... estamos pues... siempre en la actividad... ha sido un poquito duro... la parte económica... entonces... se empezaba... porque... todavía no nos recibe... el colectivo de caldas... tomates... para venir a Medellín... si o no... entonces... ahí vamos... el espacio es este... es esa casa... es una casa... en cemento... que... construyeron mis padres... antes... antes de que llegara... todo este cuento... eh... pero bueno... a pesar de que... es de... cemento... tiene mucho amor... ahí metido... y... cada vez... está creciendo más... eh... ahí podemos ver... por ejemplo... algunas prácticas... que hacemos de agricultura... ahí trabajamos con... bombas de nutrientes... sistemas de acolchado... camas de cultivo... nivel... eh... espirales de hierbas... tenemos... baños composteros... porque... le damos la bienvenida... a nuestro compañero... a nuestro barrio... ribera... eh... tenemos baños... composteros... porque... lo primero que decimos hacer... no nos cagamos más en el agua... ¿por qué cagarnos en el agua? entonces... ahí... hacemos humanazo... también... al principio... desarrollamos un domo... pues... que es como nuestra aula de clases... y donde nos reunimos... este es un domo... geodésico... frecuencia 3... eh... ahí estábamos... construyendo un gallinero móvil... el gallinero móvil... es bien bacano... porque... llamamos a las gallinas... a trabajar... entonces... se ponen en terrazas... y ellas van ahí... pastoreando... haciendo... haciendo su trabajito... funcionamos con holocracia... tenemos... en el colectivo... dos personas... que también tienen... dos entendimientos más... entonces... los... decidimos ligar... tenemos... que hacen parte... pues... de terrazas... tenemos raíces... que es en otra vereda... que es como la parte social... se venden prendas de ropa... dos mil pesos... ahí para la vereda... para la gente... se vienen jugos... hacemos como... trabajos sociales... el proyecto ahí... es una vuelta comunitaria... para otra vereda... que se llama... La Clara... en Casa de Antioquia... Natureza... que... que... bueno... es Carolina... que trabaja con... jabones... y productos de... de... personal... biodegradables... y... son bien bacanos... hemos participado... en... en encuentros... locales... que... por ejemplo... es... Convergencia de Permaculturas... Antioquia 2014... donde ya nos... empezamos a encontrar... quienes estamos haciendo... trabajos... acá en... acá en Antioquia... empezando a tejer red... este... el colibrí... se llama... el llamado de la montaña... así ha sido... todos los años... es un encuentro nacional... es un encuentro de... permacultura nacional... en donde... es muy lindo... El llamado de la montaña... más que un encuentro... de... permacultura... es un encuentro... de... muchas formas... de ver la vida... entonces está... la visión... círculos de visión... hay... también... un círculo de... ecología... o sea... el llamado de la montaña... se encuentran... y se reúnen... diferentes... y ahí abran... como que van a hacer... el año... como van a actuar... personas nuevas... y también... mientras... todo eso está pasando... hay una sensibilización... de las personas... por medio de cantos... danzas... y otras actividades... pues artísticas... y... ahora... en junio... va... va a ser... somos afortunados... porque va a ser... acá en Colombia... la Convergencia Latinoamericana... de permacultura... donde van a venir... de todos los países... de Latinoamérica... donde lo que estamos haciendo... es... construir un sueño... común... de Latinoamérica... de que... cuál es... la Latinoamérica... que queremos... esto va a ser... cerca de Bogotá... el 15... el 20 de junio... del 15 al 20 de junio... eh... ahí... ahí estamos... también trabajando... en... en... la organización... de este evento... eh... Acciones por la Vida... si es un encuentro... más de permacultores... eh... la... es... acá en Antioquia... y las reuniones... se hacen... acá en Medellín... también... y... en Acciones por la Vida... es muy lindo... porque... se proponía reunirnos... una vez... una vez... hacer encuentros... una vez al año... pero... el año pasado... cuando se hizo ese encuentro... Antioquia... se declaró... en Convergencia Permanente... entonces... nos encontramos... siempre... una vez al mes... estamos tejiendo ahí... muy bonito... bueno... hemos tenido... cursos de actividades... tuvimos un PEC... que es el... curso de diseño... certificado de diseño... en permacultura... este lo hicimos... con el Instituto... un alumno de Argentina... eh... entre otros cursos... que hemos tenido... tuvimos otros... acá solo tuve una foto... desde el fin de semana pasado... que es este... cromatografía... eh... que es un... una tecnología apropiada... podemos decir... para... para hacer análisis de suelo... este... estuvo bien lindo... este fin de semana... que sigue... tenemos un curso... de agricultura orgánica... con Sergio Lopera... que es de Reverdecer... él lleva mucho... mucho tiempo... haciendo... agricultura orgánica... y... y bueno... ahí vamos a tener... la introducción... a la agricultura orgánica... a unos orgánicos fermentados... caldos minerales... y biofertilizantes... es un curso... que decidimos poner... bastante barato... pues... son dos días... con la alimentación... incluida... como que... también con esa idea... de que lleguen más personas... también vamos a tener... este... de bioconstrucción... en compañía... del Instituto Narum... con Sebas... que... que es de Argentina... este va a ser... en Manizales... ahí vamos a hacer... un domo... parecido al que hicimos... en la casa... y... bueno... ahí... pues... van a ver... vamos a hacer también... duchas... baños secos... y... 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 a ver algunas técnicas... que... en la parte social... hemos... hemos trabajado... bastantes cositas... acá tuvimos un problema... con la animación... de la presentación... pero la primera foto... hablaba de la cultura... en donde... pudimos becar... a un indígena... del Cauca... en el... PDC... cosa que le sirvió mucho... para él llevar allá... al Cabildo... y... 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 seguir trabajando... con él... también... la foto que hay... atrás de esta... es Don Horacio... que es quien trabajaba... con mi mamá... que es un... campesino... de sesenta y pico de años... que... que... vive allá en Caldas... que le hemos... ayudado... la construcción... de su casa... esto es... los convites... que hacen los compañeros... de Madre Tierra... Permacultura... en Altos de Oriente... a... campesinos desplazados... que tienen... territorio allá... eh... toma... pues... Bantí... 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 Entonces... allá estamos trabajando... los sábados... en... en... ayudándoles a ellos... en... 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 la construcción... de sus casas... precisamente... una familia... de nueve personas... que no tienen nada... sólo venden más la borra... Madre Tierra... Formacultura... está haciendo un trabajo... muy bonito acá... porque ellos están... así... ellos diseñaron... le diseñaron un sistema... a un nivel... que me parece que llamaba... así el señor... y... ellos... ese diseño... lo están implementando... hace ya como... dos años... allá en esta finca... con estas personas... y... los viernes... sábados y domingos... hacen convites... allá arriba... entonces... la gente... yo he construido... con el techo... así la cual... ha hecho para mi país... también les construye una casa... pero... es para... dar la idea... es poder plantar... a ellos... una vivienda digna... de terapia... no... 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 ahora están haciendo una técnica... que se llama... yurta... son unas casas circulares... muy bonitas... bueno... y es básicamente eso... en Terrazas de la Miel... tenemos todo el tiempo... eh... voluntariado... pues... porque allá estamos trabajando... yo a Daniel Rivera... todos los días le digo... Daniel... venga a meter las manos... a la tierra al mar... no ha querido venir... entonces... ahora le digo a todos... vengan a meter las manos... a la tierra... allá pasamos muy bueno... compartimos... nos reímos... Mariela encargada... de los voluntariados... ahí tienen los datos de ella... bueno... yo antes... quiero decir algo... aquí estamos hablando... de permacultura... muy aplicada... a la zona rural... cierto... pero también... permacultura... aplicada... a la zona urbana... entonces... hay muchas personas... incluso yo también... que estamos hablando... de ciudades verdes... y podemos tener... una ciudad verde... es muy real... lo podemos hacer... que es difícil... y que es largo el camino... sí... es difícil el lado... pero la podemos tener... podemos tener... una ciudad verde... eh... entonces... eh... nada... animarnos... a que sea desde... lo rural... lo urbano... a transformarnos... a cambiar nuestra forma... de vivir... entonces... eso es todo... si el capitán nos permite... queremos... queremos bailar con ustedes... ¡Eso! no... 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 tal vez... si alguien tiene... una o dos preguntas... del público... del público... las pueden hacer... mira... a ver... a ver... dale... sí... yo tengo una pregunta... eh... educativa... ¿cierto? de manera educativa... eh... que sea de la... una participación... de la... que sea de la... una pieza... posible... mira... sí... de uno... normalmente... la... el tema... con las universidades... es que nos piden... que estemos... que se haga... que se haga... fundación... o tal... también pasa lo mismo... claro... nosotros estamos en el proceso... de constituir... sí... o sea... podemos ya tener... el primer acercamiento... y conversar... a ver... nosotros tenemos un día... de sol... entonces... nos puedes escribir... y ya tenemos... un plan planeado... que se le caen... a su policía... que se le caen... y se le caen... y se le caen... pues el absurdo... es no poderlo compartir... porque tienes que estar... constituido... ¿sí o qué? eso es absurdo... podemos empezar a hablar... podemos empezar a hablar... empezar a... amelerar algo... cuando hablan... cuando hablan... cuando hablan... aquí quieren llegar... a su cuerpo... y van a estar en... porque... aquí quieren llegar... a su cuerpo... no les da idea... no... es una pedagogía... muy bonita... porque... porque... estimula mucho al ser... y no deja de lado... las artes... no... quieren... quieren tener... las... las escuelas... integrar... la cultura... el mundo... y llevar... las escuelas... públicas... por ejemplo... no... no... sino... en nuestro... espacio... educativo... donde se pongan... prácticas... las escrituras... de las artes... que no sean... tradicionales... que no sean... que no sean... que no sean... que no sean... Gracias. Gracias. Imagínate, güey, bueno, mi abuela lo viene a dar porque quiere, se llama Secretos para Pintar en Porcelana, entonces los esperamos este jueves, si a alguien no le llegó el territo de las Calcas o el aporte voluntario está por acá, y frente a la noche que hoy hay, hoy es noche de salsa como todos los martes, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.